Hostia, pilotes, eh Amigo Piqui Mochis va con Pelé Con Mbappé, va con Zidane Va con Jairzinho, Olguajarain, Marquisio El Mundial, etc, etc Y tenemos Icono Más 89 que acaba de salir ahora Mamita querida, vamos a por ello, venga Uf, digo, hostia Espera, espera, espera ¿Tenemos a Bellingham? ¿Tenemos por aquí a Koulibaly? ¿Tenemos aquí a Walker? Hostia, este club Cuidado, eh. Por favor Por favor, sobre de Icono Top, es el segundo que abrimos Mucha suerte, brother Por favor, queremos uno bueno, queremos uno bueno Por favor, sale Prime ¿Holandés? MCD No, no Es un pelocho Pero es Rijkaard, señores Gullit come los pelos Pues a ver, eso es verdad, tío, pero es que Este Rijkaard no hay por donde cogerlo, es que no No se puede usar. Vamos a por Otro Icono 89 o más Y tenemos un millón de monedas, eh A ver el equipo, porque puede ser equipo top Con un millón de... ¡Uh! ¡Cositas! Señores Olguajarán, Pelé Zidane Yaya Touré Lucio Mbappé Hostia, eh Vaya equipo fresco que tiene aquí mi Panamacías Yo ahora te digo Jamás merece la pena un Icono Vienes aquí Pelé Intransferible Zidane Bueno, Zidane puede ser el de SBC Porque creo que salió el SBC Pero bueno Para el caso Pelé, Intransferible ¿Dónde ha tocado Pelé? En un Icono Entonces, claro, ¿Merece la pena? Pues es que allá Queda en vuestras manos Y... Vamos allá, chicos Mucha suerte Sobre de Icono top O de la World Cup 89 más Suerte, hermano Vamos, por favor Por favor Sale Prime Tenemos francés Tenemos MI Tenemos a el señor Pires Madre mía Qué desastre de Icono, eh Mamá Vaya desgracia, eh Amigos Minabo de Kiev Tiene a Nazario World Cup Mbappé Rogilio Ococha Foufana Lucio Kulibaly Pero es que ya solo con estos dos Ah, que tiene... No, 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 no ¿Qué? Tiene a Eusebio escondido Hostia, vaya tridente arriba El pana Minabo de Kiev, eh Vamos con otro Icono top O 89 más Venga, va Vamos, niño Vamos, niño, por favor Alemán MC Es Mataus Es Mataus, chicos En cuenta tocada Siempre cae Icono tocado, chicos Este Mataus no es el mejor Icono del juego Pero está dentro de los Iconos buenos, ¿vale? Y mira, justo tiene a este bacalao conceptual Al Willock este Que es un buen bacalao Pues ya directamente ese Willock desaparece Para poner al pana Mataus O sea, fácil y sencillo Cuidado con esto, señores Roatunazario Ha dejado el hueco Tenemos Icono 89 más por aquí Y ha dejado el hueco Tiene a Mbappé el azul Tiene a Gullit Baby, Marquisio, Lucio El equipo no está nada mal Sobre todo con ese Mbappé Y el hueco está para Nazario Así que si Mardir ha tasado Let's go Mucha suerte Vamos con ese Icono de la World Cup Venga, va, por favor Por favor Argentina MC Señores Tenemos a la Brujita Verón Madre mía A cada cual peor ¿Qué es esto? Esto valdrá 500-600k el Icono Y mira que bailoteo se pega el colega Mira Tuma Tuma ¡Ojo! Tenemos otro Icono Más 89 Y tenemos por aquí a Militao Tenemos por aquí a Eusebio Tenemos a Mbappé Buen equipo, ¿eh? Buen equipo Además Eusebio transferible Necesitamos un delantero Para sustituir a Eusebio Y recoger monedas Pues vamos allá Pues venga, chicos Icono Prime O World Cup Más 89 Vamos, niño Vamos, niño Sí se puede, ¿eh? Sí se puede Tenemos inglés Tenemos defensa Tenemos a Ferdinardo Que no es malo del todo Pero... Bacalá Ferdinardo Prime A ver, no es mala carta No es mala carta, ¿no? O sí No es mala carta del todo Yo Ferdinand le recuerdo De FIFA anteriores Y era bastante bueno, tío Pero este año igual Es un buen bacalao Chavalitos Tenemos por aquí Las recompensas de FUTChampion Y después vamos a abrir IconoMás89 En mi account Vamos con estos Tres picks de FUTChampion Queremos media solo Así que todo lo que sea media Pues espectacular Venga, media 85 Tenemos a Mi amigo Coman Hombre, Quincy Coman No está mal, ¿eh? Hakimi no estaría nada mal A ver Hakimillo No tenemos a Hakimillo Pero tenemos a Hosberg Bueno, buena media Vale, y ahora vamos Con los tres picks Venga, a ver si hay suerte Tenemos a Erdin Haaland Bueno, 88 me vale 87 para arriba Muy bien Tenemos a Rubén Díaz Repetido Voy a coger a Rubén Díaz Y el último pick Tenemos a Engolo Cantuflas Chavalitos Tenemos sobre Dicono Top O World Cup 89 más En mi cuenta Le damos Sin escondite ni hostias Aquí vamos a pelo limonero Venga World Cup, ¿eh? World Cup Francés Defensa central Tenemos a Laurent Blanc Vaya pedazo De bacalao, tío 1650 monedas Y tenemos Icono En los calvos FC, ¿eh? Tenemos a Bellingham Como máximo Artillero Porque es que realmente Delantero no tenemos O sea, tenemos a Stoikov Que es un buen Intullido La defensa no está mal del todo Y tenemos mucho conceptual, ¿eh? No habrás entregado todo esto en el Icono, ¿no? No habrás entregado a Maldini y Baby en el Icono, ¿no? Esto sería un buen porrilio, ¿eh? El que nos hubiésemos fumado entregando a Maldini y Baby en el Icono Cuando te va a tocar Uno seguramente bastante peor que Maldini Dice que sí Qué responsabilidad tenemos en las manos Y ha entregado a Rafinha Que vale pasta Ha entregado a Salado 92 Y ha entregado a Maldini, ¿eh? Hostia Esto es muy duro, ¿eh? Vamos al lío, carajo Se puede Se puede, por favor Ha entregado el equipo entero Tenemos a Maldini, señores Nunca hagáis esto Porque aquí tenéis el resultado Elección de jugador Icono Top Swap 27 Esto es una pérdida de pelo bastante grande Para hacernos estos 27 swaps Para que nos toque seguramente los tres peores iconos del juego Tenemos 300k, ¿vale? Y vamos a ver el equipo por encima A ver qué es lo que tenemos A ver si nos sorprende ¿Cómo? Tenemos a Pelé de 96 El sinvergüenza Y tiene a Militao el sinvergüenza Obviamente esto es intransferible Tampoco hay mucho más que decir O sea, esto es evidentemente intransferible Luego lo demás del equipo es flojete Entre comillas Pero tenemos a Pelé y a Militao Y vamos a abrir ese pic de icono, ¿eh? Mamacita linda Pues señores, vamos a tirar la... Vamos a tirar la escondite, venga Vamos con el primero a la izquierda 90 de pase 85 de físico 89 de tiro 90 de defensa Hostia Este puede ser bastante bueno, ¿no? 89 de ritmo 82 de regate Mataos Hostia, de primera es un buen pepino, ¿eh? 2 millones de monedas Así De chill Vamos con el segundo Venga, va 88 de pase 78 de físico 91 de tiro 44 de defensa Este va a ser más flojo 87 de ritmo Tenemos a Rivaldo ¡Ah! Lástima Rivaldo, chicos Lástima, lástima Y vamos con el último Vamos con el tercero 66 de pase 90 de físico 52 de tiro 90 de defensa Este es un central Veremos a ver el ritmo 83 de ritmo Va a ser un de Siley o algo así Mira, justo De Siley, chicos 91 De Siley y Prime Porque son todos Prime, evidentemente No es malo el pick, ¿eh? Evidentemente cogemos a Mataos Aquí no hay mucho más GG GG, chicos Pero vamos a ver ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué equipos son estos? Mbappé Gullit Vieira Zidane Van Dijk Messi por allí Vamos a ponerlo aquí para que se vea Tenemos a Messi ahí Mirar el banquillo Kane Brolin El Guajarán Cancelo Córdoba Beca Empujá Pues, chicos Tenemos por aquí Icono89 o más ¿Quieres? Ah, no es Icono Vale, 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 vale Me sirve también Tenemos 2-10-85 Así que prendemos el primero Suerte, brother ¡Ojo! Future star Future star, chicos Alemán Delantero centro No sé ni quién es Es Burkart Detrás Marquinhos Jalan Berratti Tiago Siva Laporte Vinicius Bacalá Vamos con el segundo 10-85 Venga, prendemos la vaina Suerte Vamos a buscar otro Future star Future star, señores Ojo Cositas Brasil No sé ni quién es MCD Hostia Vinicius de Sousa A ver si detrás tenemos algo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Burkart repetido! Pues esto es lo que hay, señores Acaba de salir Icono89 Tenemos por aquí 800k Vamos a ver primero la plantilla A ver qué tenemos A ver si Uff Bueno Bueno, tenemos a Messi Tenemos a Pobá Depol Correita Bueno Nos vendría bien un icono bueno Un equipo Un buen icono para reforzar Nos vendría muy bien Ya que tenemos a Militaoro Mendy Necesitamos a alguien de entidad Y vamos a abrir Icono a pelo limonero Así que vamos allá Venga Está prendido, señores Por favor Por favor Bueno, sale WCAP Rumanía Sale Hagi Hablando del rey de Roma Por la puerta Soma Nos acaban de comentar por aquí Por el chat Que iba a poner de MCO a Hagi Otro chico Y por aquí El FIFA te escucha Es como el teléfono Hagi es un buen muerto En este caso tenemos por aquí Equipito bastante humilde ¿Vale? Aunque tiene a Bellingham Totti Que no está mal Pero de repente Te juntas con un Marquino Un Slaughterbeck este Neymar Oro La humildad Puede traer Un icono de Zen Así que Vamos allá, señores 70K Acorde con la humildad del equipo Sobre de icono De 89 o más Pues le prendo directamente Venga, suerte Suerte, brother World Cup Hostia, por un momento Hostia 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 De nuevo Volvemos al principio Del directo Chicos Donde hemos empezado Es como estamos ahora Vuelta al Panajagi Madre mía Del amor Señoritos Vuelve por aquí Ude Salamanca Hace poco subimos un TikTok Con mi padre Ude Salamanca Que tiene a Messi cedido Y tenemos De nuevo Icono Más 89 En esta cuenta Así que Mucha suerte, brother Esperemos que nos salga Un pire repetido O algo así Un garrincha Que puede ser Esto Ya sabéis Cómo funciona el FIFA Tío Prendemos la vaina U de Salamanca Representando, vamos con ese icono Prime, tenemos holandés Tenemos delantero Siempre me hago un lío Siempre me hago un lío Delantero centro, Prime Podía haber sido, ¿quién podía haber sido? Es que no podía haber sido nadie, si es que solo está Estetullido, ¿no? Ojito, ¿eh? Tenemos otro icono De 89 o más, y tenemos el club probablemente Bastante pelado Ahí tenemos un Modric y poco más Y a ver el club, chicos, ¿cómo está el club? El club, evidentemente Evidentemente, la primera persona que aparece Es un 83, todo al icono Así que vamos allá All in, venga, chicos, Bater de Múnich Ha hecho el all in en el icono, así que Sin más dilatasado, prendemos la vaina Holandés Delantero centro, ahora sí Ahora sí, no me sorprendo Tenemos a Van Persie, señores Otro buen tullido, con la cañita de pescar Ahí, tra, tra, tra Cerramos el vídeo de los iconos por aquí, chicos Último icono Si te ha gustado el vídeo, deja un pedazo de like Suscríbete para más Y abrimos, chicos Vamos a cerrar con uno bueno, venga Vamos a cerrar con uno bueno, por favor Oh my god Oh my god Tenemos a Barnes Pues con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 6 en directo en Twitch Nos vemos, chicos Increíble